Tu primo Está bien, ven Güey, a ver, dale, ¿cómo hace rato? Nada, güey, nada de nada No mames, este es otro pedo, güey Güey, vamos por el Tercex y X Sí, güey, ya vamos por el tercero Va a estar chido, güey Y aguanta, tres caguamas No te hagas, pendejo Tres caguamas que nos sacaron Tres caguamas, y al principio, ¿cuántas? Mira, mira, mira Una, dos, y allá está la tercera La tercera, mira, chécate Sí, men, sí, ya, ya la vi Váyanse a dormir Váyanse a dormir No, no ha vomitado Hermanitos, güey El Koki se ve como hermanito del Dany Mira, trae sus dulces, güey Por eso no se vomita el Koki El Dany, está bien pedo ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, loco? Está con el Koki Probadlo, puto A huevo Ven aquí en el Mekomote esa Denix 13 Denix 13 ¡Lenix 13! Denix Denix A huevo La mera leche, güey La mera leche ¡Vámonos, loco! ¡Échale, güey! ¡Vámonos! ¡Démelas! ¿Cuántos vienen, güey? ¡Démelas! ¿Cuántos vienen? Nada más el Mario Nada más los que venimos desde antes Este bato ya se quedó Perrita, ¿no? Ya se quedó piedra, perra ¡Perra! Que se paguen los guapos ¡Pero sí, tú, 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 tú! ¡No, no, no! Otro, dale, otro Pero decir uno duro chido ¡Ah, mami! ¡Chido, puto! ¡Ya lo, ya lo mando! ¡Ah, es mi primo, es mi primo! ¡A ver, muy yo! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ay, cómo ves! ¿Qué? ¡Mmm! 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 Se hizo la bola cuando la tenía adentro ¿Así? ¡Puro Lennox 13, güey! ¡Puro barro ese! ¡Puro Lennox! ¡Ah, huevo, men! ¡Ah, es Lennox! ¡Lennox! ¡Así escribe, güey, pero se pronuncia Lennox! ¡Lennox! ¡Puro barro Lennox! ¡Ya, Choco déjame ponerme las de los rasos, güey! ¡Ah, huevo, loco! ¡Loco! 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 ¡El hijo del ojo morado! ¡Loco! ¡Tú eres! ¡Loco! ¡Eso es tu papá! ¡Loco! 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 ¡Súbete, my friend! No vistes mi pitote, pero si no... Yo quiero, yo quiero. No vistes mi pitote, si no, corres. Ahora que perdona, todavía no está lloviendo. Sí, 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 sí. Ya puedo ver los lóbulos. La verdad.